Bienvenidos al canal de Palomino Anzoni, no soy asesor financiero, están son mis inversiones personales de alto riesgo y cada uno es responsable de su dinero. Un saludo de nuevo para el canal, nuevo video de GoBet, hoy es día 5, día de retiros en GoBet y acá tenemos invertido mil dólares en un paquete que nos está generando del 1 al 3% diario, también podemos generar más si lo ponemos de forma manual, obviamente, pero el riesgo es mayor, ok, porque acá si pierda, pues pierde, pero lo que yo lo tengo, yo lo tengo en operación automática de forma manual, vean, actualmente tengo, o sea, abrí un sorteo en TikTok para que vayas, comenta y compartas, este videito se lo voy a poner a ustedes aquí en continuación para que se escuchen. Preguntan, ¿qué pasiva está funcionando y pagando? Yo estoy trabajando con GoBet, ok, podemos hacerlo de forma automática las operaciones o de forma manual las operaciones y obtener una ganancia entre pasiva del 1 al 3% y manual, pues obviamente un poco más, pero mayor el riesgo. Yo en lo personal lo tengo en automático, registrarse muy, muy sencillo, registrarse, luego de que se registren, activan el paquete de su preferencia y luego determinan si lo ponen en automático o lo dejan en manual. El mercado de la deportiva ha tenido un crecimiento en los últimos 5 años exponencialmente y de esta manera pues estamos obteniendo un rendimiento pasivo diario del 1 al 3% y con el CEO Leonardo Fontes, ex futbolista brasileño, está ahí al frente con Zoom y todo lo demás, así que tú decides. Solo por ir a comentar y compartir y darle me gusta a este video, vas a estar participando por 10 dólares el próximo domingo, ok, así que como lo vieron, registrarse muy sencillo, luego el contrato de su preferencia, lo único que tienen que hacer es pisar y activar y depositar, ok, lo de su paquete va de 20 dólares hasta 50, de 40 a 100 dólares, de 60 a 150, de 100 a 250, de 200 a 500, de 600 a 1500, de 1000 a 2500 y de ahí en adelante, vale, un sistema referido bastante bueno también y luego que ustedes tengan su paquete activo, simplemente tienen que venir aquí a donde dice operaciones automáticas y activarlo, y van a ganar del 1 al 3% o lo pueden hacer de forma manual, miren, UEFA Nacional Elite, no sabía el 59, hoy juegan, mira, Portugal Croacia, ustedes pueden hacerlo de forma manual, aquí Portugal Croacia y ustedes dicen, bueno, van a ganar el local o van a ganar el visitante, ok, y si la pegan, pues van a obtener mejores rendimientos, también va a jugar Argentina Chile, hoy miren, no sabía, Bolivia Venezuela si lo sabía, Costa Rica, así que mira, Bolivia Venezuela, ok, en la altura, es complicado para Venezuela que gane allá, porque es el estadio creo que va a todo el mundo, entonces es complicado, pero ustedes ya deciden si dejarlo de forma manual o activo, actualmente tenemos en mi equipo 82 directos, 30 activos directos e indirectos si tenemos un poco más, porque la gente está creando equipos y aprovechando esta gran oportunidad, otra cosa que se ve por acá, ah, WeTrack, ok, acá te salen dos, mira, te salen dos montos, te va a salir un monto que es el de el total balance, otro el de las operaciones y otro el de la red, entonces tú decides, por ejemplo, operaciones y el balance, agarras aquí, seleccionas tu billetera, ok, y pones el monto a retirar, tienes 176, pones 176, le das confirmar, acá te dice que la wallet, tatatata, toda la cosa, el pin que te llega al correo electrónico, ok, un pin único que te llega para hacer el retiro, entonces tú lo tienes que buscar, ok, y por favor dice retiro del pin, entonces vamos a buscar nuestro retiro de pin de Gobet, ok, para nuestro pin electrónico, 1397, 1397, ok, aquí nos llegó nuestro pin, dice balance suficiente para completar esta acción, ok, bueno, me dice 176, y yo puse 176, menos 1.275 para ver, a mí me perdí de 10 dólares, no, yo creo que ya salió para ver, para ver, no olviden suscribirse y hacer un buen like, gracias a todos por el apoyo, o fui yo, o fui yo el que lo puse mal, no, está bien, mira, network balance, wallet, monto, 175, vamos a ponerle, pues después de la comasada, bueno, a ver, le damos, y acá pongo 1397, dice que va a recibir este monto, eh, para ver si retiramos el del operación balance, ah, es operación balance que tiene, Dios mío, es que no leo, eh, operación balance el que tiene 176, pues es muy importante leer, no olviden suscribirse, hacer un buen like, gracias a todos por el apoyo, simplemente lo vamos a confirmar, ponemos nuestro pin acá para retiro, y le damos confirmar, y el retiro sale de forma inmediata a nuestra billetera, vale, entonces, si tú vas a retirar lo de la red, network balance, tiene aquí 41, ok, acá, y les confirmar, y acá pones, 1397, y listo, tenemos los dos retiros, que acabamos de realizar, pueden ver acá, los retiros, ok, aquí tenemos los retiros, vamos a buscarlos, a filtrarlos, pagado, bueno, para que vean los pagados acá, acá debería salir, ah, lo que pasa es que tienes que poner la fecha, ¿no? aunque aquí debería haber un mejor, un mejor, bueno, a ver, aquí está, mira, retiro, 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 y estos dos retiros que acabo de realizar, ok, el FIC que te cobran, de momento, Gobet, como les dije, es una excelente plataforma, los pasivos están creciendo cada día más, la plataforma está creciendo cada día más, el porqué, miren, por ahí está el CEO Leonardo Fontes, siempre al pendiente, por acá compartiendo informaciones, este es uno de los grupos, salud, prieteni, noapte buena a todos, en primer lugar, te deseo una seara milena, este es en el rumano, ok, este un grupo de Rumania de Gobet, y realmente comparte mucha información, y es lo que yo les digo, ok, es una plataforma que está empezando pasivamente, que el mundo de la deportiva ha crecido enormemente, y que nos da un buen rendimiento diario, dejándolo pasivamente, y si quieren elegir un poco más, lo pueden hacer también, en lo que es acá, así que tú decides, y seguir viendo empezar a ganar, vamos a ver a que nos llegue nuestro retiro, para que quede en el video del retiro, y seguir creciendo con Gobet, y participa en el sorteo de TikTok, bien, entonces, el retiro llegó bastante rápido, miren, vamos a buscar acá, vamos a actualizar la página, primero que todo, si yo voy a Wittrack, ya hay un retiro que me llegó, el otro seguro está en tránsito, ah, también está aprobado, mira, seguro llega en cualquier momento, 6, 7, 8, 9, son como 200 y algo dólares, creo que hicieron un solo, por a ver, vamos a actualizar, ok, efectivamente, miren, me acaba de llegar mi retiro, ok, visión general, lo que ustedes puedan visualizar, acá está, mira, 206 dólares que me llegaron, exitosamente, de Gobet, que está pagando, que está funcionando, y que seguimos diversificando, y seguimos buscando una nueva oportunidad, así que, tú decides, si seguir viendo, o empezar a ganar con Gobet, los planes, ahí están en pantalla, cuídense.